Amigos de Toluca, es un gusto saludarlos el día de hoy desde el Parque El Calvario de la capital mexiquense. A continuación las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas aquí en nuestra capital. A partir del próximo lunes 13 de enero se realizarán cambios de sentido en las vialidades Alfredo del Mazo, Heriberto Enríquez, Salvador Díaz Mirón y Paseo Colón de la capital mexiquense, por lo que serán implementadas algunas medidas a fin de mejorar la circulación y la seguridad vial. Entre ellas destacan los operativos que realizarán los policías de tránsito para mantener libres las vialidades, la colocación de nuevos señalamientos y las nuevas disposiciones para dar vuelta a la izquierda, que permitirán evitar filas, reducir el impacto ambiental, prevenir accidentes y disminuir los tiempos de traslado. Cabe señalar que estos cambios a la circulación forman parte del programa denominado Para que Toluca se mueva mejor. Las alteraciones climatológicas son el principal factor que han provocado las bajas temperaturas, que en los últimos días se perciben en el municipio de Toluca. Así lo explicó el encargado del Observatorio Meteorológico de la OMX, Juan Pérez. Señaló que en los próximos días las temperaturas podrían alcanzar una mínima de cero grados y una máxima de 20, ambas en un mismo día, esto debido a la presencia inusual de humedad. Pérez precisó que en el municipio de Toluca es la zona sur donde más se resiente el descenso de la temperatura. Ejemplo de ello es el volcán Chinantécatl, donde se registran temperaturas de hasta 4 grados bajo cero. Son muy propias del invierno para la ciudad. Son temperaturas no muy bajas, porque no hemos tenido ninguna temperatura bajo cero. No podemos ya actualmente definir con más seguridad el clima, en virtud del cambio, que ya lo estamos viendo. Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Toluca, por su presunta responsabilidad en la privación de la libertad de un ciudadano. La detención se realizó en la delegación San Pedro de Toltepec, donde minutos antes los sospechosos habían abordado a la víctima, fingiendo estar interesados en la compra de su auto, para así cumplir su cometido. Por otra parte, un masculino fue detenido por su supuesta participación en el robo de artículos de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Santa Clara. Según reportes de la Dirección General de Seguridad Pública de la capital mexiquense, el sujeto ingresó al establecimiento rompiendo una de las ventanas para sustraer algunos artículos. En ambos casos, los presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, instancia que determinará su situación legal. Esta fue la información más importante de este viernes. Los espero en la próxima emisión del Resumen Informativo a través de nuestra capital. Mi nombre es Gabriela Reyes. Hasta la próxima.